Llegame, llégame de tu vino de cereza Llegame, llégame de tu vino de cereza Llegame, llégame de tu vino de cereza Aleluya, Santo eres tu Señor Aleluya, es Santo como 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 tu Señor Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos Señor, llénanos Espíritu Santo. Llénanos Señor, llénanos Señor, de tu Espíritu Santo, llénanos Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos Señor, llénanos Señor, de tu Espíritu Santo, llénanos Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos Señor, llénanos Señor, llénanos Señor, llénanos Señor, llénanos Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos Señor, llénanos Señor, llénanos Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos Señor, llénanos Señor, llénanos Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos Señor, llénanos Señor, llénanos Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos Señor, llénanos Señor, llénanos Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos Señor, llénanos Señor, llénanos Señor, de tu Espíritu Santo. ¡Gracias!